Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Scorpio. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Es importante que os diga esto, Scorpio. Si queréis una lectura, hay tiempo de espera, porque tengo mucho trabajo, y además el de YouTube viene la Navidad y hay una programación. También los vídeos que hay para miembros. Entonces, si no es ahora, habrá que esperar después de Navidad. Para los rituales sí, puedo hacer muchos más, pero las lecturas que hago son largas, de una hora o más, luego hablar con la persona. Eso lleva más tiempo. Después estoy trabajando con bastantes personas en privado, mes a mes. Entonces, solo os lo digo, que podéis hacer el pago, mirarlo en el WhatsApp, os contestaré. Pero si son lecturas ya desde el 1 de diciembre, serán para enero. Ahora, Scorpio, vamos a saber, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con tu persona? ¿Realmente se ha apartado de ti? ¿Qué te preocupa? Creemos que no hay solución, ¿verdad? Que esa persona se irá, que estará con otra, que le llenará más que tú. Podría hablaros sobre eso. Mucho. Y veréis que no es tan fácil. Scorpio, sabremos qué desea tener contigo si sigue viéndote, como su emperatriz, su emperador. ¿Estás en su cabeza todo el tiempo? Scorpio. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y hacéos miembros, que no cuesta mucho. Hay que dar siempre algo por la magia, los amuletos. Y hay mucho que hacer. Quería hacer una meditación para hacer que te llame. Tengo que encender los saumerios, me va a llevar un tiempo. Algunos me estáis haciendo peticiones del nivel ascendente. Todo eso y más. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Scorpio. ¿Qué siente esta persona? Ya lo tenemos aquí. San Rafael, contesta. Guías, ¿qué siente esta persona por vosotros? San Rafael, San Miguel. Guías, ¿cómo te ve? ¿Qué ocurrirá? Amigos, Scorpio, es tu propia carta. El seis de copas. La ley de Asunción. ¿Escribes con los que hablamos? Y no de una forma habitual. Las oraciones están muy bien. Hacedlas. Yo también rezo, amigos. La ley de Asunción. ¿Te lo crees, Scorpio? ¿Tú crees de verdad que esta persona puede estar contigo? Entonces, ¿por qué tienes miedo? Lo que os iba a decir, esto es muy personal. Hace muchos años. Es una historia. Toqué fondo, amigos. Porque cuando somos jóvenes pensábamos, teníamos 20 años, hablando de mi juventud, que si esa persona ya no estaba con nosotros, jamás podría estarlo. Entonces, sufrí mucho. Y además, esa persona hizo su vida. ¿Y cómo cambiaron las cosas, amigos? Por eso os digo, que, aunque alguien se vaya, o esté con alguien, o se case, o se vaya a otro país. ¿Cómo es el mundo que volvemos a encontrarnos? Por cierto, esa persona ya no está en mi vida y se fue. Pero es una experiencia que merece la pena que os la comparta, porque nos hundimos y nos toca de lleno el corazón. Aprendí muchas cosas, cómo hacer algo bien. O no, amigos. Entonces, aquí alguien con el seis de copas sí volverá contigo. Y estoy hablando de un auténtico amor. Cuando nos obsesionamos, y sé lo que sentís, escribiendo mensajes y mirando el WhatsApp y a ver qué me dice, se ha desaparecido, ni ha bloqueado, no va a funcionar, amigos. Dejad la obsesión. Si tú crees que esta persona va a estar contigo y vives este momento presente con esta ley, entonces será así. ¿Por qué tener miedo? Como he pasado lo mismo que vosotros podéis tener en este momento, os lo comparto. El as de bastos, Aries, Leo, Sagitario y muchas más experiencias, no solamente con personas, me refiero sentimentales. No todo está tan perdido. San Rafael, número 6, Géminis. Un as de bastos, besos y caricias. Una cita, echo de menos estar contigo. Y Scorpio, deja de tener miedo. Si tú no lo tienes, entendedme, tengo que aclararlo. El miedo nos ayuda a salvarnos de posibles situaciones, por eso no pasamos un semáforo. Cuando está en rojo, a no ser que seas un coche. Algunos paran, otros pueden seguir. O no nos saltamos un stop. Vamos con cuidado con algunas, o si estamos en ciertos países, zonas. Pero tanto miedo es contraproducente, Scorpio. Vamos a colocar Géminis. Tenemos todos los signos de fuego. Dad este salto con vuestros seis de copas. San Rafael, ¿qué siente? Tenemos un toque, un fondo. Géminis. San Rafael, San Miguel, ¿qué siente esta persona? ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? ¿De verdad te quiere tanto? ¿Volverá? Scorpio, la carta del mundo. Hay que levantarse. San Rafael, San Miguel, ¿cómo te ve esta persona? ¿Qué ocurrirá? Yo veo un nacimiento, amigos, aún teniendo el diez de espadas. San Rafael, ¿qué ocurrirá entre vosotros? ¿Y qué necesita de ti, Scorpio, tu propia carta? Días. Las tuyas. Un seis de copas. Volveré a verte. ¿Qué necesitamos? Tu persona, tú. Ya habéis tocado este fondo. El diez de espadas. Ya no puede haber dolor más grande. ¿La torre? El cinco de copas eres tú. Con un regreso. Y esta partida, amigos, os ha hecho mucho daño. Una oportunidad el paje de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio, con otro paje. Veía nacimientos o algún embarazo. Aries, leo y Sagitario, las salamandras, no son nuestras cenizas. Son un resurgimiento. El mundo, Capricornio y Acuario, número veintiuno, y un rey que proviene de otros mundos o de un pasado contigo. ¿Qué más, Scorpio? San Rafael, ¿qué siente? Esta persona, ¿tenemos un bloqueo? Otro paje, amigos. ¿Algunos tenéis dos o tres hijos? San Rafael, vamos a trabajar por este sueño. Con el ocho de pentáculos. Guías. ¿Qué siente? Unas de bastos. San Rafael, San Miguel. ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? ¿Qué siente la emperatriz? Después de tocar fondo, ya solo queda levantarnos. No hay más. El dolor puede ser grande cuando nos niegan, no nos hablan. Y tenemos esta venda en los ojos. O tu persona la tiene. Hay que trabajar para que este sueño con el paje de copas se cumpla. Cancer, Pisces y Scorpio. O estáis pensando más en los bloqueos o porque tu persona no te habla. Yo haría lo contrario. No me desesperaría. Ya he pasado por ahí. Y pensaría, mi WhatsApp está lleno de mensajes de esta persona. El as de bastos va a escribirte. Aries, Leo y Sagitario. ¿Por qué lo hará, amigos? Hay una justicia divina a tu propia carta. Una estrella, Acuario, vuelve a lucirse contigo. Mientras que esta persona está desesperadamente sufriendo con sus fantasmas. Nueve espadas, Géminis, tú estás aquí, Scorpio. Mirad bien. Acuario, Scorpio. Tenemos a Pisces, Libra, todos los signos. La estrella se levanta porque siempre hay esperanza. Y vosotros tomáis las decisiones. La justicia es divina, Libra número 11. Alguien se acercará con un corazón que pesa porque no puede volver contigo en las mismas circunstancias o haciéndote daño. Y mucho más si es consciente. Una emperatriz. ¿Qué más? Scorpio. Vamos a sacar, amigos, tres cartas más. San Rafael, San Miguel. ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? Guías. ¿Qué siente un cuatro de bastos? Una familia. Veo niños. Scorpio, mirad que hay cartas. En el tarot. En la base estás tú, el juicio final. ¿Y qué hay que perder? Esto, el miedo. El nueve de bastos es una carta de lucha, aunque también podríamos estar tiritando de miedo y no movernos. Y yo no quiero que hagas eso. Sagitario frente a Scorpio y un día de copas. Pisces, algunos tenéis ya dos o tres hijos. ¿O queréis esta hermosa familia? Confiad en los vuestros. ¿Quiénes están aquí? Los que se fueron. Mirad el cielo. San Gabriel, vuestro arcángel, vuestro arcángel, con una alta sacerdotisa, la luna, cáncer y un protector espiritual como este búho. Es un tótem. Representa a los espíritus. Cuatro de bastos, Aries, Júpiter y Venus. Recuperando, sanando y mostrándome tal cual soy. Por eso estamos aquí esperando. Si no queremos llevar pesos en la vida, atendamos al juicio final y la carta de la justicia, rompiendo ciclos cármicos. ¿Qué quiere, amigos? Volver a conquistarte. La emperatriz, Libra Tauro, Venus, número tres, Virgo y Leo. Traigo algo más para ti, no solamente unas de copas, sino protegerte y tener una familia contigo hasta una casa, Scorpio. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Besos, gracias y feliz semana, amigos.